Hola amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos, buenos días, estamos aquí nuevamente en el salón de la automóvil de Bogotá, hoy estamos con la marca japonesa Suzuki y me acompaña Juan David Uribe, diferente de marca, que nos tiene dos grandes sorpresas, dos lanzamientos muy importantes que los vamos a ver a continuación. Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Autos de Primera y sí, hoy estamos con ustedes acá para revelarles y para contarles los detalles de nuestros dos grandes lanzamientos que traímos, especialmente para esta feria que todos estuvimos esperando con tantas ganas y con tantos deseos, entonces les vamos a presentar los dos grandes lanzamientos, un carro de India, un carro de Japón, para dos segmentos completamente distintos, pero de verdad estamos muy contentos de presentar los dos carros en esta feria. Bueno Juan David, vamos entonces a hablar en este momento del Suzuki Inglis, que es el nuevo modelo que llega al mercado. Así es, entonces arrancamos por el Inglis, el Inglis es primero que todo un carro difícil de definir, lo definimos desde la marca como una compact SUV, pero puede definirse como un crossover o puede definirse como un hatchback con altura, en donde lo primero es que es un carro 100% japonés, es un carro que la fábrica pensó 100% para las prestaciones ideales que podemos llegar a tener en Colombia, en donde el diseño del carro está inspirado en cuatro grandes de la marca que ha habido a lo largo de la historia. El primero es toda la parte trasera del carro y toda la cola del carro está inspirada en lo que conocíamos como el fronte coupé. Perdóname Juan, vamos a ver enseguida en la parte trasera, pero el frente, el frente primero que estamos viendo en este momento. El frente está inspirado en el Cervo. El famoso Cervo es de los años 74. Para los gomosos de la marca, el Cervo fue uno de los hatchback icónicos de la marca y todo el frente del carro está inspirado en el Cervo. El capó está inspirado en la Gran Vitara con estos detalles que tenemos muy característicos de lo que ha tenido toda la familia Gran Vitara que son esos detalles en el capó. Y veo que tiene unos faros grandes. Sí, tiene unos faros grandes que en la versión que vamos a traer, que es la Full Equipo, vienen equipados con luz LED día que alumbran todo este sector, lo cual lo va a volver bastante característico viéndolo desde lejos. Una parrilla muy cromada, muy linda, con los detalles horizontales como se caracterizan en los carros Suzuki. Bueno, rines, monta unos rines de qué tamaño. Monta unos rines 16 que vienen tal cual como los están viendo, vienen pintados en ese gris humo para darle un look bastante, bastante importante. Y tienen ese detalle de ignis que terminan de darle una característica bastante, bastante importante. Como pueden ver, el carro tiene una altura al piso muy importante, que es lo que al final lo vuelve bastante particular. El carro tiene 180 milímetros de altura al piso, cuando una Vitara, por ejemplo, tiene 185. Entonces, eso es lo que vuelve tan particular el carro. Es un hatchback con la altura de una SUV. Bueno, perfecto. Ahora sí, Juan, háblanos de la parte de atrás, que también es muy llamativa. La parte de atrás del carro, como les contaba, está inspirada en lo que era el fronte coupé, que el fronte coupé en la industria automotriz se volvió muy particular por estas tres, por este detalle de estas tres líneas que tenemos acá. Una especie como de branquias. Exacto, exacto. Son como una especie de branquias que al final le terminan de dar un look retro, pero bastante deportivo al carro. Y como pueden ver, es un hatchback en todo el sentido de la palabra, pero que tiene una prestación bastante importante por la altura que tiene el carro al piso. Bueno, sabemos que muchos seguidores tienen preguntas, pueden interactuar, vamos a estar contestándoles. Y hay una muy frecuente y es la capacidad del baúl. ¿Qué capacidad tiene el nuevo Suzuki Ignis? El carro tiene capacidad de baúl 210 litros, pero tiene una particularidad muy importante desde el punto de vista de diseño. Los hatchbacks, por lo general, tienen el baúl arrancando el piso desde acá, lo que hace que la capacidad sea más bajita. Si ustedes miran el fondo del baúl, es bastante, bastante amplio. Hay unos 20 centímetros. Exactamente. Tiene cerca de 25 centímetros de profundidad desde el punto de apertura, lo que hace que la capacidad sea mucho, mucho más grande para ser un hatchback pequeño, porque al final el carro tiene las dimensiones similares a las que tenemos en toda la familia Swift hatchback. Perfecto. Aquí veo una parte negra también, se ve muy atractiva en el vehículo. Sí, esa parte negra lo que busca darle es un poco de robustez, un poco de cuerpo, porque al final, como les contaba al principio, la fábrica lo definió como un compact SUV. Y lo que busca en términos de detalle, en términos de volumen, es ser un carro acuerpado que tiene ese look de las SUVs de Suzuki. Listo. Juan, bueno, están preguntando qué motorización y qué versiones llegan al país. Listo. El motor es el nuevo motor 1.2 japonés. Esta es una nueva plataforma de motorización que tenemos. Es la nueva versión del motor 1.2 proveniente de Japón, que desarrolla 85 caballos de fuerza. Y en términos de equipamiento vamos a tener una única versión que es la GLX, la versión full equipo que es la que están viendo. En donde vamos a tener caja mecánica, caja automática, en donde la caja automática es CVT, que también va a ser bastante interesante y revolucionario el tener una caja CVT en un motor 1.2. Listo. Bueno, Juan, ya están muy inquietos queriendo saber el precio. No sé si se los decimos de una vez. Sí, de una, de una. El carro va a abrir en la versión mecánica GLX en 52 millones 9.90 y la versión automática CVT GLX 58 millones 9.90. Bueno, listo, perfecto. Y también ya quieren ver el interior. Vamos a ver el interior del nuevo Suzuki Ignis. Vamos a entrar en este momento al interior. Bueno, como pueden ver, como pueden ver, la parte más característica del diseño interior del carro es que el carro busca ser muy retro, pero muy moderno a la vez. equipa el aire acondicionado automático, que lo que evoca son esos aires acondicionados del pasado, muy retro, muy vintage, pero que al final es un aire acondicionado automático. La pantalla del radio sobresale de la consola, bastante moderno y bastante innovador para lo que estamos acostumbrados en las alineaciones y en los interiores de los carros Suzuki. Y siempre va a tener este bicolor en donde parte de los detalles van a estar en negro, parte van a estar en grises y la consola central es posible accesorizarla para que tenga el color exterior del carro. Y también veo que tiene las tres branquias de la parte de atrás. Exacto, tiene las tres branquias que tenía el fronte coupé que se volvió tan característico y tan llamativo en los 70's. Entonces al final el carro lo que busca es evocar mucho el pasado, traer toda la herencia de los grandes hatchbacks de Suzuki, pero trayendo una versión bastante revolucionaria con una altura al piso de 180 milímetros. Bueno Juan, hay una pregunta y es, ¿este carro viene configurado para cuántos pasajeros? Este carro viene configurado para cinco pasajeros sin ningún problema, como cualquier hatchback Suzuki, y una característica muy grande desde el punto de vista del autáculo es la altura del techo. Si ustedes pueden ver, la altura del techo es bastante, bastante amplia. Una persona alta sin ningún problema va a estar bastante cómoda y eso termina de darle el look SUV que quiere la fábrica al final con este hatchback. Bueno, vamos a ver, ¿esta es la versión mecánica? Esta es la versión mecánica, correcto. Listo. Juan, una pregunta que nunca falta y es en cuanto a seguridad, ¿cuántos airbags viene y si tiene ABS? Viene con ABS, por supuesto, viene con doble airbag frontal. Perfecto, bueno, recordémosles entonces a todos el precio, los invitamos a que lo vengan a conocer al salón del automóvil de Bogotá. ¿En dónde estamos, Juan de hoy? Entonces, Suzuki está en el pabellón 8, stands 1, 2 y 6, más espacio que nunca, los invitamos a que vengan y lo conozcan, en donde el carro arranca en 52 millones 9.90. De verdad, es una gran opción, un gran lanzamiento y un carro que sin duda nos va a venir a complementar el portafolio en un segmento en el que no estábamos participando. Listo. Bueno, Juan David, recuerden que este, el nuevo Suzuki Ignis, es 100% japonés, estará disponible en las vitrinas a partir de finales del mes de enero, ya se están haciendo las preventas en el salón del automóvil de Bogotá. Y.